Estamos entrando a la suite F del Hotel Faena Buenos Aires, la más lujosa del icónico hotel de Puerto Madero. Vení a conocerla. No te pierdas este detalle. Esto, que parece una biblioteca, en realidad es una puerta que conecta el living con la habitación principal de la suite. Estos cisnes fueron traídos especialmente de Francia para la suite más lujosa del Hotel Faena Buenos Aires.